Música Representando Dios Quir de la Guerra Ellos son Marcelo Castilla, Luis Jardín y Yacim Yara Bienvenido Marcelo, bienvenido Iris Con bienvenido se hacía La popular, la popular Soy tricoloras a morir Y me invitando a los apagarrar Quiero salvar y levantar La popular ¡Eso es señor! ¡Se devuelven la... ¡Vale, niña! ¡Hasta que se entera el sol! ¡нд time! ¡Hasta que se entera el sol! ¡Hasta que se entera el sol! ¡Por mi tanto lawอนар! ¡Hasta que se entera el sol! ¡Hasta que se entera el sol! ¡Hasta que se entera el sol! Y los ríos a la tribuna. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!